Volvemos hacia la ciudad de Resistencia, pero esta información involucra a todo el área metropolitana, Barranqueras, Puerto Vilela, Fontana, porque ha sido presentado el sistema de transporte metropolitano. Es un sistema unificado para toda el área metropolitana chaqueña. Nosotros tenemos una meta, que en febrero tengamos 200 colectivos nuevos, con aire acondicionado, con rampa de discapacidad, que las personas sepan dónde tomarse el colectivo, a qué hora pasa, puedan controlar cuánto tiempo tardan, que sea mucho más moderno, que sea mucho más seguro y sobre todo que viajen mejor. Hoy el sistema es terrible. Tenemos flota del año 2008, más de 15 años colectivos funcionando, en mal estado, sin ningún tipo de accesibilidad para personas con discapacidad, llegando a cualquier hora a las paradas, no teniendo una frecuencia mucho más rápida de la que tenemos hoy. Vamos a sumar 60 colectivos nuevos, hoy funciona el sistema con 190, la idea es que funcionen 250 colectivos, y un sistema de control para las empresas que van a ser las adjudicatarias, o que serán adjudicatarias en los próximos meses. Contento porque la lucha que hemos dado sirvió, porque pusimos en superficie el gran déficit que tenía el sistema. Todo el tiempo ustedes veían en los diarios, en los medios, en las radios, en la televisión, la pelea por el boleto del colectivo, que la plata no alcanza, que el boleto es muy barato, que hay que cobrar más, que el subsidio no alcanza, necesitamos más subsidio o el aumento de sueldo. Pero siempre la pelea era, o el tema de la pelea era el empresario y el dinero que ganaba. Nunca poníamos en el eje que el problema del transporte público es que la prioridad es el usuario, no importa quién es el empresario, garantizar que el usuario tenga prestación del servicio adecuada. Hoy hicimos el lanzamiento de la licitación pública. Segundo, esto implicará que en el primer bimestre del año próximo tendremos 200 nuevas unidades. Estas unidades tienen 25% de accesibilidad para personas con discapacidad y 50% de las unidades con aire acondicionado. El total de unidades va a ser equivalente a 250. Y en ese contexto, nosotros lo que pretendemos es que el plazo promedio de sostenibilidad de cada unidad sea 4 años. Hoy es de 10. Cuando nosotros en el año 2008 hicimos una gran reforma, logramos comprar todas las unidades y en ese momento, cerca de 18 a 20 años era el promedio de unidad por flota. Entonces, lo que nosotros vamos a tener con esto es, vuelvo a insistir, 30% más de kilómetros recorridos. Un sistema de optimización en la cobertura de las demandas de usuarios. Tenemos programadas 50 paradas seguras. A su vez, aplicaciones que nos van a permitir ver dónde viene, a qué hora va, cuál es el mejor recorrido existente. Y a su vez también nos va a permitir tener una capacidad para tener un sistema de control y monitoreo en tiempo real del comportamiento de cada unidad a los efectos del poder sancionatorio, del poder concedente. O sea que estamos para lograr un sistema de muy buena calidad. La verdad que la inversión es sumamente importante en un momento difícil del país, en un contexto nacional complicado. Hoy, la verdad de que la situación en materia de renovación de parque, justamente porque son materiales importados, chases importados a nivel europeo, digamos, son todos alemanes, digamos, los vehículos que se pueden llegar a incorporar. Y hoy se hace sumamente difícil, pero no se podrá hacer seguramente con este incentivo que se está haciendo a través de Fiduciana Medio Norte y Banco del Chaco, para poder acceder a una línea de crédito adecuada y realmente hacer una inversión y una renovación total como fuera en la primera gestión de Capitanía en el año 2008.